Nacidos de la bruma. Libro 3 de la saga. El héroe de las eras, escrito por Brandon Sanderson, les narra Concepción Reboso. Tercera parte. Los cielos rotos. Capítulo 34. Hay que tener en cuenta que la ferruquimia es el poder del equilibrio. De los tres poderes, este solo fue conocido por los hombres antes de que el conflicto entre conservación y ruina llegara a un estado crítico. En la ferruquimia el poder se acumula y luego se recupera. No se produce ninguna pérdida de energía. Solo un cambio en el tiempo y el ritmo de uso. Marsh entró en el pueblecito. Los obreros que trabajaban en la improvisada empalizada, que de tan endeble parecía que pudiera derribarse al llamar con los nudillos, interrumpieron su tarea. Los que barrían la ceniza lo vieron pasar con sorpresa. Luego, con horror. Era extraño. ¿Cómo lo miraban? Demasiado aterrorizados para escapar. O al menos demasiado aterrorizados para ser los primeros en escapar. Marsh los ignoró. La tierra temblaba bajo sus pies en una hermosa canción. Los terremotos eran corrientes allí. A la sombra del monte Tyran. Era el monte de ceniza más cercano a Lutadel. Marsh se encontraba en el mismísimo territorio de Elen Ventur. Pero como es lógico, el emperador lo había abandonado. Eso había sido una invitación para Marsh y para quien lo controlaba. Que en verdad eran lo mismo. Marsh sonrió mientras caminaba. Una pequeña parte de él seguía libre. No obstante, la dejó dormir. Rina tenía que pensar que se había rendido. Ese era el tema. Por eso Marsh se oponía solo muy poco y no combatía. Dejaba que el cielo ceniciento se convirtiera en un ser que moteaba la belleza. Y trataba la muerte del mundo como una bendición. Ganaba tiempo. Esperaba. La aldea era una visión inspiradora. La gente pasaba hambre aunque estuviera dentro de la dominación central. La zona protegida, supuestamente, de Elen Ventur. Tenían la maravillosa expresión angustiada de quienes están a punto de abandonar toda esperanza. Las calles estaban bien cuidadas. Las casas, que en su día habían sido mansiones de nobles, ahora estaban llenas de escambrientos. Cubiertas de ceniza. Los jardines pelados y las construcciones saqueadas para encender hogueras durante el invierno. No. Aquella hermosa visión hizo que Marsh sondiera satisfecho. Tras él, la gente por fin empezó a moverse. Huyendo, cerrando las puertas. Probablemente había seis o siete mil personas viviendo en el pueblo. No eran asunto de Marsh. No en estos momentos. A él solo le interesaba un edificio en concreto. Parecía distinto a los demás. Una mansión de una hermosa hilera. La población fue, antaño, lugar de paso de los viajeros. Y se había convertido en uno de los lugares preferidos por la nobleza para construir segundas residencias. Solo unas cuantas familias nobles vivían aquí de modo permanente, supervisando a los muchos escaques trabajaban en los campos y plantaciones de las llanuras. El edificio de Marsh, el que él escogió, estaba un poco mejor cuidado que los del alrededor. El jardín naturalmente era más hierbajos que cultivo. Y las paredes exteriores de la mansión no habían recibido un buen escalado desde hacía años. Sin embargo, pocas secciones parecían haber sido destrozadas para conseguir leña. Y un guardia vigilaba desde el portal de la entrada. Marsh lo mató con uno de sus afilados triángulos de metal que se usaba en otra hora en las ceremonias del Lord Legislador. Atravesó el pecho del guardia. Cuando el hombre abría la boca para darle el alto, el aire quedó extrañamente tranquilo y silencioso cuando la voz del hombre se apagó y su cuerpo se desplomó a su lado. Los escaques observaban desde las casas cercanas sabían que no debían de reaccionar, así que no se movieron. Marsh tarareó para sí mientras se encaminaba por el sendero principal hasta la mansión, sorprendiendo a una pequeña bandada de cuervos que había venido a posarse. En otros tiempos este sendero habría sido un paseo tranquilo entre jardines, el camino marcado por baldosas. Pero ahora no era más que una trocha a través de un campo lleno de matojos. Era obvio que el dueño del lugar solo podía permitirse un guardia solitario y nadie dio la voz de alarma ante el avance de Marsh. Marsh pudo llegar hasta la puerta sonriendo para sí y llamó. Una criada abrió las puertas, se quedó inmóvil a ver a Marsh, sus ojos claveteados, su figura innaturalmente alta, su oscura túnica. Luego se echó a temblar. Marsh extendió una mano, la palma hacia afuera, con otro de los triángulos, entonces lo empujó directamente en la cara de la mujer. Ella le salió por la nuca y la mujer se desplomó. Marsh pasó por encima del cadáver y entró a la casa. Era mucho más bonita por dentro de lo que habría hecho esperar el exterior. Muebles lujosos, paredes recién pintadas, intrincados adornos de cerámica. Marsh arqueó una ceja, escrutando la habitación con sus ojos atravesados por clavos. Tal como funcionaba su visión, le resultaba difícil distinguir los colores, pero ya estaba lo bastante familiarizado con sus poderes para poder detectar los colores si él quería. Las líneas alománticas de los metales que había dentro de la mayoría de las cosas eran realmente expresivas. Para Marsh, la habitación era un lugar de pristina blancura y brillantes manchas de color intenso. La escrutó quemando peste para amplificar sus capacidades físicas, lo que le permitió caminar de manera más ligera. Marsh mató a dos criados más en el curso de su exploración y acabó por subir a la primera planta. Encontró al hombre que buscaba sentado ante una mesa en una habitación de la planta de arriba, calvo, con un traje caro. Tenía un bigotito de medio, en medio de la cara redonda y estaba desplomado, los ojos cerrados, con la botella de fuerte licor vacía a sus pies. Marsh lo observó con disgusto. Yo he venido por ti, susurró Marsh. ¿Y cuando por fin te encuentro, descubro que te has emborrachado hasta la inconsciencia? El hombre no conocía a Marsh, por supuesto. Eso no impidió a que Marsh se sintiera molesto por no poder ver la expresión de terror y sorpresa en los ojos del hombre al descubrir que había un inquisidor en su casa. Marsh echaría de menos el miedo, la expresión ante la muerte. Brevemente, Marsh sintió la tentación de esperar a que el hombre se recuperara lo suficiente y su muerte pudiera ejecutarse de la manera más adecuada. Pero Ruina no quería eso. Marsh suspiró ante aquella injusticia y luego derribó al hombre inconsciente contra el suelo y le atravesó el corazón con un pequeño clavo de bronce. No era tan grande ni tan grueso como un clavo de inquisidor, pero mataba igual. Marsh lo arrancó del corazón del hombre, a quien dejó muerto en medio de un charco de sangre. Entonces Marsh salió del edificio. El noble, Marsh ni siquiera conocía su nombre, había utilizado la alomancia recientemente. Era un ahumador, un brumoso que podía crear nubes de cobre y el empleo de su habilidad había atraído la atención de Ruina que deseaba decantar a un alomántico. Así, Marsh había venido a recoger el poder del hombre y atraerlo al clavo. Le parecía un desperdicio. La amalurgia, en especial los imbuidos alománticos, eran mucho más potentes cuando podías atravesar el corazón de la víctima directamente al receptor que esperaba. De esa forma se perdía muy poca habilidad alomántica. Hacerlo de esta manera, matar al alomántico para crear un clavo y luego viajar al otro lugar para colocarlo, concedería mucho menos poder al nuevo receptor. Pero no había nada que discutir. Marsh sacudió la cabeza mientras pasaba de nuevo por encima del cadáver de la criada y salió a los jardines descuidados. Nadie lo abordó, ni siquiera lo miró, de camino hacia la verja principal. Allí, sin embargo, le sorprendió encontrar un par de escas arrodillados en el suelo. Por favor, vuestra gracia, suplicó uno de ellos. Por favor, envíanos de vuelta a los obligadores, serviremos mejor esta vez. —¡Han perdido esa oportunidad! —replicó Marsh, mirándolo con los clavos. —¡Volveremos a creer en el Lord Legislador! —dijo el otro escá. —¡Y nos... ¡Él nos alimentaba! ¡Por favor! ¡Nuestras familias no tienen comida! —Bueno, no tendréis que preocuparos mucho tiempo por eso —dijo Marsh. Los hombres continuaron arrodillados, confusos, mientras Marsh se marchaba. No los mató, aunque una parte de él deseaba hacerlo. Por desgracia, ruina, quería reclamar para sí ese privilegio. Marsh atravesó la llanura que se extendía ante el pueblo. Tras una hora de caminata, se detuvo y se volvió para mirar la comunidad y el alto monte de ceniza que se alzaba detrás. En ese momento, la mitad superior de la montaña explotó, derramando un diluvio de polvo, ceniza y roca. La tierra se estremeció y un sonido retumbante barrió a Marsh. Entonces, caliente y roja, una gran lengua de magma empezó a correr por la falda de la montaña hacia la llanura. Marsh sacudió la cabeza. Sí, la comida no era el mayor problema de esta ciudad. Tenían que resolver las que eran sus prioridades. Fin del capítulo 34 Capítulo 35 La hemalurgia es un poder del que me gustaría saber mucho menos. Para ruina, el poder debía tener un coste altísimo. Usarlo debía resultar atractivo y, sin embargo, debía sembrar caos y destrucción a su paso. Como concepto, es un arte muy simple, parasitario. Sin otras personas a quienes robar la hemalurgia sería inútil. ¿Estarás bien aquí? Preguntó Fantasma. Brisa se volvió arqueando una ceja. Fantasma lo había traído junto con varios soldados de Goradel vestidos de paisano. A una de las tabernas más grandes y famosas dentro sonaban voces. Ah, sí, esto serviría. Contestó Brisa, mirando la taberna. Esca, que salen de noche. Nunca creí que llegaría a ver algo así. Tal vez sea verdad que el mundo está llegando a su fin. Voy a uno de los barrios más pobres de la ciudad, dijo Fantasma en voz baja. Quiero comprobar algunas cosas. Barrios más pobres, murmuró Brisa. Tal vez debería acompañar de descubierto que cuanto más pobre es la gente, más dispuesta está a soltar la lengua. Fantasma arqueó una ceja. No te ofendas, Brisa, pero creo que deberías mantenerte al margen. ¿Qué? Preguntó Brisa, señalando su atuendo marrón de obrero. Todo un cambio respecto a los habituales trajes y chalecos. Llevo esta horrible ropa, ¿no es así? La ropa no lo es todo, Brisa. Es tu... porte. Además, no tienes mucha ceniza encima. Yo me infiltraba en las clases inferiores antes de que tú nacieras, muchacho. Protestó Brisa, agitando un dedo ante él. Muy bien, repuso Brisa. Se agachó y recogió del suelo un puñado de ceniza. Vamos a frotarte la ropa y la cara. Brisa se quedó inmóvil. Te veré de vuelta en el cubín, dijo por fin. Fantasma sonrió y dejó caer la ceniza y desapareció entre las plumas. Nunca me gustó, susurró Kelsier. Fantasma dejó la zona más rica de la ciudad, moviéndose a paso ligero. Cuando llegó a la zanja, no se detuvo, sino que se lanzó y saltó seis metros. Su capa aleteó tras él mientras caía. Atarazó con facilidad y continuó el paso vivo. Sin peltre se habría roto indudablemente varios miembros. Ahora se movía con la misma destreza que antes envidiaba en Bean y en Kelsier. Se sentía jubiloso. Con el peltre avivado en su interior, nunca se había sentido cansado, ni siquiera fatigado. Incluso acciones sencillas como caminar por la calle hacía el que se sintiera lleno de gracia y poder. Se dirigió rápidamente a las gradas, dejando atrás las calles más adineradas e internándose en el abarrigado surco repleto de casas, sabiendo exactamente dónde encontrar a su presa. Dern era una de las figuras destacadas de los bajos fondos de Orto. En los días siguientes había visitado unas cuantas tabernas más y había escuchado a otros mencionar rumores que hablaban de Fantasma. La llegada de Sacer y Brisa habría impedido que abordara a Dorne la aparente fuente de los rumores respecto a lo que le había estado contando a la gente. Era hora de corregir aquel error. Fantasma aligeró el paso dejando atrás montones de tablones descartados y sorteando montones de ceniza, hasta llegar al agujero que Dorne llamaba a su hogar. Era una sección en la pared del canal que había sido excavada para formar una especie de cueva. Aunque el marco de madera alrededor de la puerta parecía tan podrido y cascado como lo demás en las gradas, Fantasma sabía que por detrás estaba reforzado por una gruesa barra de roble. Dos brutos montaban guardia afuera. Miraron a Fantasma cuando éste se detuvo ante la puerta, la capa agitándose a su alrededor. Era la misma que llevaba puesta cuando lo arrojaron al fuego y todavía estaba salpicada de agujeros y marcas de quemadura. El jefe no quiere ver a nadie ahora mismo, chico, dijo uno de los sombretones sin levantarse de su asiento. ¡Vuelve más tarde! Fantasma le dio una patada a la puerta. Se soltó todos los cosnes rotos. La barra quebró sus engarces y cayó. Fantasma vaciló un momento sorprendido. Tenía muy poca experiencia con el peste para calibrar adecuadamente su uso. Si él se sorprendió, los dos brutos se quedaron de una pieza, permanecieron sentados mirando la puerta rota. Tal vez tengas que matarlos, susurró Kelsier. No, pensó Fantasma. Solo tengo que moverme con rapidez. Se precipitó al portal abierto sin necesidad de linterna ni antorcha para poder ver. Sacó unos anteojos y un pañuelo de su bolsillo cuando se acercaba a la puerta al fondo del pasillo y se los colocó mientras los guardias daban la alarma. Cargó con el hombre contra la puerta con un poco más de cuidado, abriéndola pero sin romperla. Entró en una habitación bien iluminada donde cuatro hombres jugaban a las cartas en una mesa. Dorn iba ganando. Fantasma señaló a los tres hombres mientras se detenía. —¡Ustedes tres! ¡Fuera! ¡Dorn y yo tenemos que hablar! Dorn continuó sentado, verdaderamente sorprendido. Los brutos llegaron corriendo tras Fantasma y éste se volvió y se agazapó. Buscó tras su capa su bastón de duelo. —¡No pasa nada! —dijo Dorn poniéndose de pie. —¡Déjenos! Los guardias vacilaron claramente furiosos por haber sido burlados con tanta facilidad. No obstante, acabaron retirándose y acompañando a los compañeros de partida de Dorn. La puerta se cerró. —¡Ha sido toda una entrada! —advirtió Dorn sentándose de nuevo. —¡Has estado hablando de mí, Dorn! —dijo Fantasma volviéndose. —¡He oído a la gente hablar de mí en las tabernas! —¡Y mencionar tu nombre! —Has estado esparciendo rumores sobre mi muerte, diciéndole a la gente que yo formaba parte de la banda del superviviente. —¿Cómo sabías que era yo, eh? —¿Y por qué has estado utilizando mi nombre? —¡Oh, vamos! —exclamó Dorn, frunciendo el ceño. —¿Crees que eras un tipo anónimo? —Eres el amigo del superviviente. —¡Ja! —¡Y has pasado mucho tiempo viviendo en el palacio del emperador! —Lutadera está muy lejos de aquí. —¡No tanto como para que no viajen las noticias! —replicó Dorn. —¡Un ojo de estaño que vive y que viene a espiar a la ciudad y no escatima en gastar dinero! —¡No costó mucho deducir quién eras! Además, están tus ojos. —¿Qué les pasa a mis ojos? —El hombre se encogió de hombros. Todo el mundo sabe que pasan cosas extrañas en la banda del superviviente. —¡Fantasma no supo cómo interpretar esas palabras! —avanzó y miró las cartas. —¿Qué había sobre la mesa? —cogió una, sintiendo su papel. Sus sentidos amplificados le permitieron sentir la rugosidad en el adverso. —¿Cartas marcadas? —preguntó. —¡Por supuesto! ¡Un juego de práctica para ver si mis hombres saben leer bien las pistas! —Fantasma arrojó la carta sobre la mesa. —Aún no me has dicho por qué has difundido rumores sobre mí, insistió. —¡Ay, no te ofendas, chico, pero, bueno, se supone que estás muerto, ¿no? —Sí, eso crees. ¿Por qué te molestas en hablar de mí, eh? —¿A ti qué te parece? —dijo Dorn. —La gente adora al superviviente y todo lo relacionado con él. —Por eso Kellion usa su nombre tan a menudo. —Pero si pudiera demostrar que Kellion mató a uno de los miembros del grupo de Kelsier. —Bueno, hay mucha gente en la ciudad a la que eso no le gustaría para nada. —Así que solo intentas ayudar, ¿eh? —dijo Fantasma cancinamente. —Por pura bondad de corazón y todo eso. —No eres el único que piensa en Kellion y en qué está arruinando la ciudad. —Si realmente perteneces a la banda de supervivientes, sabrás que a veces la gente lucha. —Me parece difícil considerarte un altruista, Dorn. Eres un ladrón. —¿Tú también? —No sabíamos dónde nos metíamos. —repuso Fantasma. —Kelsier nos prometió riquezas. —¿Qué sacas tú de todo esto, eh? —Dorn hizo una mueca. —A Ciudadano no se le dan nada bien los negocios. —Vino Tinto de Venture vendiéndose a una fracción de clip. —¡Ah! Nuestro contrabando se ha reducido a un hilillo porque todo el mundo teme comprar nuestros artículos. Las cosas nunca fueron tan mal con el Lord Registrador, ¿sabes? Se inclinó hacia adelante. —Si tus amigos que se alocan en el viejo edificio del ministerio creen que pueden hacer algo con ese lunático que gobierna esta ciudad, diles que cuentan conmigo para todo lo que necesiten. —No quedan muchos bajos fondos en esta ciudad, pero aquello le sorprendería el daño que pueden causar si se manipulan de la manera adecuada. —Fantasma guardó silencio un momento. —Hay un hombre son sacando información en la tabena de la calle Arroyo Oeste, dijo por fin. —Envía a alguien para que hable con él. Es un aplacador, el mejor que conocerás en tu vida. Pero destaca un poco. Hazle tú la oferta. —Dorn asintió. Fantasma se dio la vuelta para marcharse, pero luego miró a Dorn. —No le menciones mi nombre ni lo que me ha pasado, ¿eh? Dicho esto, recorrió el pasillo, dejando atrás a los guardias y a los zampones que había expulsado de la partida de cartas. Fantasma se quitó la venda mientras salía el brillo casi diurno de la noche estrellada. Recorrió las gradas, tratando de decidir qué pensaba del encuentro. Dorn no le había revelado nada importante. Sin embargo, Fantasma sentía como si realmente estuviese pasando algo a su alrededor, algo que no había planeado, algo que no podía descifrar del todo. Cada vez que se sentía más cómodo con la voz de Kelsier y con su peltre, pero aún le preocupaba no poder estar a la altura del puesto que ocupaba. —Si no eliminas pronto a Kellion, le advirtió Kelsier, encontrarás a tus amigos. —Ya está preparando asesinos para matarlos. —No los enviará, dijo Fantasma en voz baja. Sobre todo si ha escuchado los rumores de Dorn sobre mí. Todo el mundo sabe que Sasa y Brisa pertenecían a su banda. Kellion no actuará a menos que resulte ser una amenaza tan grande que no le quede más remedio. Kellion es un tipo inestable. —No esperes demasiado. No quieras averiguar lo irracional que puede llegar a ser, dijo la voz de Kelsier. Fantasma guardó silencio. Entonces escuchó los pasos que se acercaban velozmente. Notó las vibraciones en el suelo. Se dio la vuelta y se aflojó la capa buscando su arma. —No corres peligro, dijo Kelsier tranquilamente. Fantasma se relajó entonces. Alguien dobló a la esquina. Era uno de los hombres de la partida de carta de Dorn. El hombre resoplaba la cara enrojecida de cansancio. —Mi señor. —No soy ningún señor, replicó Fantasma. —¿Qué ha pasado? ¿Dorn corre peligro? —No, señor, es que yo... —Fantasmarque una ceja. —Necesito de tu ayuda, dijo el hombre entre jadeos. —Cuando nos dimos cuenta quién eras, ya te habías marchado. —Es que... —¿Ayuda con qué? —dijo Fantasma. —Es mi hermana, señor, respondió el hombre. Se la llevó el ciudadano nuestro, padre. Bueno, nuestro padre era noble. Dorn me escondió, pero Maylee fue vencida por la mujer que tenía que cuidarla. —Señor, solo tiene siete años. Va a quemarla dentro de unos pocos días. Fantasma frunció el ceño. —¿Qué espera que haga? Abrió la boca para hacer la pregunta, pero se detuvo. Ya no era el mismo hombre. No estaba limitado como lo habría estado el antiguo Fantasma. Podía hacer algo más. Lo que habría hecho Kelsier. —¿Puedes reunir a diez hombres? —preguntó. —¿Amigos tuyos dispuestos a formar parte de un trabajo nocturno? —Claro, claro que sí, creo que sí. ¿Tiene que... ¿Tiene que ver con salvar a Maylee? —No. —respondió Fantasma. —Tiene que ver con tu pago por salvar a Maylee. —Tráeme a esos hombres y haré lo que pueda para salvar a tu hermana. El hombre sintió ansiosamente. —¡Hazlo ya! —añadió Fantasma, señalando. —Empezamos esta noche. Fin del capítulo treinta y cinco. Capítulo treinta y seis. En la malurgia, el tipo de metal usado con el clavo es importante, igual que la colocación del clavo en el cuerpo. Por ejemplo, los clavos de acero absorben los poderes físicos de la alomancia, la capacidad para quemar peltres, daño, acero o hierro, y se los conceden al receptor del clavo. Sin embargo, cuál de los cuatro poderes se conceden depende de dónde se coloca el clavo. Los clavos hechos de otros metales roban las habilidades ferroquímicas. Por ejemplo, todos los inquisidores originales recibían un clavo de peltre tras haber sido clavado primero en el cuerpo de un ferroquimista que daba al inquisidor la capacidad de almacenar el poder curador. Aunque no podían hacerlo tan rápidamente como un ferroquimista real, ya que la malurgia decae. Obviamente de aquí era de donde los inquisidores conseguían su famosa habilidad para recuperarse rápidamente y fácilmente de las heridas, y por eso necesitaban descansar tanto. No tendrías que haber entrado, dijo Seth llanamente. Él enarqueó la ceja cabalgando a lomos de su corcel hasta el centro del campamento. Tangle le había enseñado que era bueno dejarse ver por los suyos, sobre todo en situaciones donde podía controlar la forma en la que era percibido. Estaba de acuerdo con la lección concreta. Pero por eso era que cabalgaba, con una negra capa para enmascarar las manchas de ceniza y asegurándose de que sus soldados supieran que él era uno de ellos. Seth cabalgaba junto a él atado a su silla especial. —¿Crees que corrí demasiado peligro al entrar a la ciudad? —preguntó Ellen, saludando con la cabeza a un grupo de soldados que había hecho una pausa en sus labores matutinas para saludarlo. —No, los dos sabemos que me importa un carajo si vives o mueres, muchacho. Además, eres un nacido de la bruma. Podrías haber salido de allí si las cosas se hubieran puesto feas. —Entonces, ¿por qué? ¿Por qué fue un error? —Porque conociste a gente. Hablaste con ellos y bailaste con ellos. —Demonio, muchachos. ¿No ves por qué? Es un problema. Cuando llegue el momento de atacar, te preocuparás por la gente a la que vas a herir. —Ellen cabalgó en silencio durante unos instantes. Las brumas de la mañana le parecían ya algo normal. Oscurecían el campamento enmascarando así su tamaño, incluso para sus ojos amplificados por el estaño. Las lejanas tiendas se convertían en bultos perfilados. Era como si la cabalgata fuera a través de un mundo místico, un lugar de sombras ahogadas y sonidos distantes. —¿Había sido un error entrar en la ciudad? Tal vez. —Ellen conocía a las teorías de las que hablaba Seth. Sabía lo importante que era para un general ver a sus enemigos, no como individuos, sino como números, obstáculos. —Me alegra mi decisión en todo caso —dijo Ellen. —Lo sé —repuso Seth, rascándose la isuta barba. —Para ser sinceros, es lo que a mí me frustra. Eres un hombre compasivo, Ellen. Eso es una debilidad, pero no el auténtico problema. El problema es tu incapacidad para tratar con tu propia compasión. Ellen arqueó una ceja. —Deberías saber que no es conveniente relacionarse con el enemigo, Ellen —dijo Seth. —Tendrías que haber sabido cómo reaccionarías y planeado evitar esta misma situación, demonios muchacho. ¡Todo líder tiene debilidades! —Los que vencen son los que aprenden a eliminar esas debilidades y a no darles impulso. Como Ellen no respondía, Seth simplemente suspiró. —Ah, muy bien pues. Hablemos del asedio. —Los ingenieros han bloqueado varias corrientes que van a la ciudad, pero no creen que sean la principal fuente de agua. —No lo son —confirmó Ellen. —Vienen localizados seis pozos importantes dentro de la ciudad. —Deberíamos envenenarlos. Ellen guardó silencio. Sus dos mitades guerreaban en su interior. El hombre que había sido... Solo quería proteger a tanta gente como fuera posible. El hombre que era, sin embargo, se estaba volviendo marcialista. Sabía que a veces tenía que matar o al menos incomodar para poder salvar. —Muy bien —dijo Ellen. Le encargaría a Vink que lo haga esta noche y que deje un mensaje escrito en los pozos diciendo que lo hemos hecho. —¿De qué servirá eso? —preguntó Seth frunciando el ceño. —No quiero matar a esa gente, Seth. Quiero preocuparlos. De esta forma acudirán a Yomen en lugar de buscar agua en esos pozos. —Con toda la ciudad haciendo exigencias, tendría que acudir rápidamente a suministro de agua de su depósito. Seth gruñó. Sin embargo, parecía complacido porque Ellen había aceptado una sugerencia suya. —¿Y las aldeas adyacentes? Intimídalos como quieras, Seth. Organiza diez mil hombres y envíalos para que las hostiguen, pero sin matar. —Quiero que los espías de Yomen que hay en la ciudad le envíen sus notas preocupantes de que su reino se desploma. —¿Estás intentando jugar a esto a medias, muchacho? —le advirtió Seth. —Talde o temprano tendrás que elegir. Si Yomen no se rinde, tendrás que atacar. Ellen detuvo su caballo ante la tienda de mando. —Lo sé —lo dijo en mosfaja. Seth bufó, pero guardó silencio mientras los soldados salían de la tienda para desatarlo de su silla. Sin embargo, cuando se disponía a hacerlo, la tierra empezó a temblar. Ellen maldijo, esforzándose por mantener el control de su caballo, que se asustó con el temblor. El temblor sacudió las tierras, arrancó los postes y derribó un par de tiendas. Y Ellen escuchó el estrépito de metal cuando tazas, espadas y otros artículos caían al suelo. Poco después, el temblor remitió y se volvió para mirar a Seth y comprobar cómo se encontraba. El hombre había conseguido mantener el control de su montura, aunque una de sus piernas inútiles colgaba libre de la silla. Y parecía a punto de caer. Sus sirvientes se apresuraron a ayudarlo. —¡Estos malditos temblores son cada vez más frecuentes! —se quejó Seth. Ellen calmó a su caballo, que resoplaba. Los soldados gritaban y maldecían por todo el campamento enfrentados a las consecuencias del terremoto. En efecto, cada vez eran más frecuentes. El último se había producido solo unas semanas antes. Los terremotos no eran comunes en el imperio final. Durante su juventud, Ellen nunca había escuchado de ninguno que sucediera en las dominaciones interiores. Suspiró, desmontó de su caballo y tendió las riendas a un ayudante. Luego siguió a Seth a la tienda de mando. Los sirvientes sentaron a Seth en una silla y después se retiraron, dejándolos a los dos a solas. Seth miró a Ellen con aspecto preocupado. —¿Te contó ese necio de Han las noticias de luta de él? —¿O la falta de noticias? —preguntó Ellen suspirando. —Ah, sí. De la capitán no llegaba ni un rumor, ni mucho menos los suministros que Ellen había ordenado traer por el canal. —No tenemos mucho tiempo, Ellen —recordó Seth en voz baja. —Unos pocos meses, como mucho. Tiempo suficiente para debilitar a la determinación de Yomen y tal vez hacer que su gente pase tanta sed que empiece a anhelar la invasión. —Pero si no recibimos suministros, es imposible que podamos mantener este asedio. Ellen miró al otro hombre, Seth. Estaba sentado en su silla con expresión arrogante mirándolo a los ojos. Gran parte de lo que hacía el lisiado era una pose. Había perdido el uso de sus piernas. Hacía mucho tiempo por una enfermedad y no podía intimidar físicamente a nadie. Así que tuvo que encontrar otras formas para hacerse amenazador. Seth sabía golpear donde dolía. Podía detectar los puntos débiles de la gente y explotar sus virtudes de forma que Ellen rara vez había visto conseguir incluso a los aplacadores más expertos. Y lo hacía mientras ocultaba un corazón que Ellen sospechaba era mucho más blando de lo que Seth admitiría jamás. Últimamente parecía muy irritado, como si le preocupara algo. Algo importante para él. Algo que se había visto obligado a dejar atrás, tal vez. —Ella estará bien, Seth —le consoló Ellen. —A Alrian no le sucederá nada mientras esté con Sase de Brisa. Seth hizo una mueca y agitó la mano indiferente, aunque desvió la mirada. —Estoy mejor sin esa maldita muchacha cerca. Que el aplacador se la quede si quiere. Además, no estamos hablando de mí, sino de ti y de este asedio. —Tendré en cuenta tus aportaciones, Seth. —Atacaremos si lo considero necesario —dijo Ellen. Mientras hablaba, la puerta de la tienda se abrió y entró Ham, acompañado con una figura a quien Ellen no veía desde hacía varias semanas. Al menos fuera de cama. —¡Demox! —exclamó Ellen, acercándose al general. —¡Te has levantado! —¡A duras penas, majestad! —respondió Demox. Aún se le veía pálido. —Sin embargo, he recuperado suficientes fuerzas para moverme un poco. —¿Y los demás? —preguntó Ellen. Jamás sintió. —¡Ah, la mayoría están ya recuperados, él! —¡Demox es de uno de los últimos! —¡Unos cuantos días más y el ejército recuperará todas sus fuerzas! —¡Menos los que murieron! —pensó Ellen. Seth miró a Demox. —La mayoría de los hombres se recuperaron hace semanas, un poco más débiles de lo que cabría esperar. —¡Eh, Demox! —¡Al menos eso es lo que he escuchado! —Demox se ruborizó. —¡Él enfunció al ceño! —¿Qué? —No es nada, majestad —dijo Demox. —En mi campamento no existe eso de nada, Demox. —¿Qué me estoy perdiendo? —Hams suspiró y se acercó a una silla. —Le dio la vuelta. —Y se sentó al revés, apoyando los musculosos brazos en el respaldo. —¡Ah, eso es el rumor que corre en el campamento, él! —¡Soldados! —dijo Seth. —¡Todos son iguales, supersticiosos, como viejas! —¡Jamas sintió! —¡A algunos se les ha metido en la cabeza que los hombres se enfermaron por las brumas! —¡Bueno, que fueron castigados! —¿Castigados? —Ellen preguntó, ¿por qué? —¡Bueno, falta de fe, majestad! —contestó Demox. —¡Tonterías! —exclamó Ellen. —Todos sabemos que las brumas golpean al azar. —Los otros compartieron una mirada, y Ellen tuvo que pararse y recapacitar. —No, no era al azar. —Al menos, las estadísticas decían lo contrario. —¡Tanto da! —añadió decidido a cambiar el tema. —¿Cuáles son los informes diarios? —Los tres hombres se informaron por turnos de sus diversas funciones del campamento. —Ham se encargaba de la moral y la instrucción. —Demox, de los suministros y las tareas del campamento. —Y Seth, de la táctica y las patrullas. —Ellen, con las manos en la espalda, escuchó los informes, pero solo a medias. —No eran muy distintos a los del día anterior, aunque se alegró de ver que Demox había vuelto a la actividad. —Era mucho más eficaz que sus ayudantes. —Mientras ellos hablaban, Ellen divagaba. —El asedio iba bastante bien, pero una parte de él, la parte entrenada por Seth y Timewell, se reconcomía con la espera. —Mientras podría haber tomado la ciudad de inmediato, contaba con los colos y todos los informes decían que sus tropas eran mucho más experimentadas que las de Padrex. —Las formaciones rocosas proporcionarían cobertura a los defensores, pero Ellen no se hallaba en tan mala posición como para no poder ganar. —Ahora bien, hacerlo costaría muchas, muchas vidas. —Ese era el último escollo que debía superar, el último peldaño que haría pasar de defensor a agresor, a Ellen, de protector a conquistador, y le frustraba su propia vacilación. —Había otro motivo por el que entrar a la ciudad. —Había sido una mala cosa para Ellen. —Le habría resultado más fácil considerar a Yomen un tirano malvado, un obligador corrupto, leal a Lord Legislador. —Ahora, por desgracia, sabía que Yomen era un hombre razonable y con buenos argumentos. —En cierto modo, su valoración de Ellen era cierta. —Ellen era un hipócrita. —Hablaba de democracia, pero había tomado un trono por la fuerza. —Creía que era lo que la gente necesitaba de él. —Sin embargo, eso lo convertía en un hipócrita. —Con todo, por esa misma lógica, sabía que debía enviar a Bean a asesinar a Yomen. —¿Pero podría ordenar la muerte de un hombre que no había hecho nada malo aparte de interponerse en su camino? —Asesinar al obligador parecía una acción tan retorcida como enviar a sus colos a atacar a la ciudad. —Se tiene razón. —Pensó. —Intento jugar en ambas bandos. —Cuando hablaba con Telden, en el baile, por un instante se sintió muy seguro de sí mismo. —Y lo cierto es que aún creía que lo había dicho. —Él no era el or legislador. Daba a su pueblo más libertad y más justicia. Sin embargo, era consciente de que este asedio podría desequilibrar la balanza entre quién era y quién temía poder convertirse. —¿En verdad, podía justificar la invasión de Fadrex matando a sus ejércitos y saqueando sus recursos, todo supuestamente para proteger a un pueblo del imperio? —¿Podría atreverse a hacer lo contrario, alejarse de Fadrex y abandonar los secretos de aquella caverna, los secretos potencialmente capaces de salvar a todo el imperio? —¿A un hombre que aún pensaba que lo legislador regresaría a salvar a su pueblo? —No estaba preparado para decidir. Por ahora, había tomado la determinación de agotar todas las demás opciones, cualquier cosa que le impidiera tener que invadir la ciudad. Eso incluía asediarla para hacer que Yomen fuera más colaborador. También incluía introducir a Bean en la caverna de almacenaje. Sus informes indicaban que el edificio estaba muy bien protegido. Ella no estaba segura de poder entrar una noche cualquiera. Sin embargo, durante el baile las defensas podían ser más permeables. Sería el momento perfecto para echar un vistazo a lo que había oculto en aquella cueva. Suponiendo que Yomen no haya eliminado sin más la última inscripción del Lord Legislador, pensó Ellen, o que hubiera algo allí para empezar. Sin embargo, había una posibilidad. El mensaje final del Lord Legislador, la última ayuda que había dejado para su pueblo. Si Ellen pudiera hallar la manera de conseguir esa ayuda, sin tener que entrar por la fuerza en la ciudad matando a miles de personas, lo haría. Los hombres terminaron con sus informes y Ellen los despidió. Ham se marchó rápidamente, pues quería iniciar la sesión de entrenamiento esa mañana. Seth se fue, momentos después, transportado de regreso a su propia tienda. Demox, sin embargo, se quedó. A veces resultaba difícil recordar lo joven que era Demox, apenas mayor que el propio Ellen. La cabeza calva y las numerosas cicatrices lo hacían parecer mucho mayor de lo que realmente era, igual que los defectos, aún visibles, de su prolongada enfermedad. Demox vacilaba por algo. Ellen esperó y finalmente el hombre bajó la mirada como avergonzado. —Ah, majestad, creo que debo pedir que me releves de mi puesto como general. —¿Por qué dices eso? —preguntó Ellen con cautela. —Creo que ya no soy digno de ese puesto. Ellen frunció el señor. —Sólo un hombre en quien el superviviente confíe debería dirigirse al ejército, mi señor. —Estoy seguro de que confían en ti. Demox negó con la cabeza. —Entonces, ¿por qué me hizo caer enfermo? ¿Por qué me escogió a mí de entre todos los hombres del ejército? —Ya te lo he dicho, fue aleatorio, Demox. —Mi señor, odio mostrarme en desacuerdo, pero ambos sabemos que eso no es cierto. Después de todo, fuiste tú quien señaló que los que cayeran enfermos lo hacían por voluntad de Kelsier. —Ellen vaciló, eso dije. Demox asintió. —Aquella mañana en que expusimos a nuestro ejército a las plumas, gritaste que recordáramos que Kelsier era el señor de las plumas y que la enfermedad debía de ser por lo tanto su voluntad. —Creo que tenías razón, el superviviente es el señor de las plumas. Él mismo lo proclamó durante las noches anteriores a su muerte. —Él está detrás de la enfermedad, mi señor, lo sé. Vio a quienes carecían de fe y los maldijo. —Eso no es lo que quise decir, Demox. Estás dando a entender que Kelsier quería que sufriéramos este contratiempo, pero no que apuntara a individuos en concreto. —Sea como fuere, mi señor, pronunciaste esas palabras. —Ellen agitó una mano sin darle importancia. —¿Entonces cómo explicas los extraños números, mi señor? —inquirió Demox. —No estoy seguro. —Contestó Ellen. —Admito que el número de personas que caen enfermas arrojan una extraña estadística, pero eso no dice nada sobre ti específicamente, Demox. —No me refiero a ese número, mi señor. —Precisó Demox, todavía con la cabeza agacha. —Me refiero al número que continúa enfermo mientras los demás se recuperan. —Ellen vaciló. —Espera, ¿qué es eso? —¿No te has enterado, mi señor? —repuso Demox en la silenciosa tienda. —Los escribas han estado hablando de ello. —Y se ha difundido por todo el ejército. Creo que la mayoría no entiende las cifras y demás, pero sí comprenden que está pasando algo extraño. —¿Qué cifras? —Cinco mil personas cayeron enfermas, mi señor. —Exactamente las 16% del ejército, pensó Ellen. —De esos 500, murieron, dijo Demox. —Y de los restantes, casi todos se recuperaron en un día, pero algunos no lo hicieron como tú. —Como yo, dijo Demox en su voz baja. —327 de nosotros continuamos enfermos mientras los demás mejoraban. —¿Y? —Exactamente la 16ª parte de los que cayeron enfermos, mi señor, dijo Demox. —Y permanecimos enfermos exactamente 16 días, justos. La puerta de la tienda se agitó con la brisa. Ellen guardó silencio y no pudo contener un escalofrío. —Coincidencias, esclavó por fin. —Las estadísticas. En busca de conexiones siempre pueden encontrar extrañas coincidencias, anomalías, si se esfuerzan. —Esto no me parece una simple anomalía, mi señor, repuso Demox. —Es exacto. —El mismo número sigue apareciendo una y otra vez, 16. Ellen negó con la cabeza. —Aunque así sea, Demox, no significa absolutamente nada. Es solo un número. —Es el número de meses que el superviviente pasó en el pozo de Hastin. —Coincidencia, repitió Ellen. —Es la edad que tenía Lady Bean cuando se convirtió en una nacida de la bruma. —Una vez más, coincidencia, insistió Ellen. —Parece que hay demasiadas coincidencias relacionadas con esto, mi señor, dijo Demox. Ellen frunció ese año y se cruzó de brazos. Demox tenía razón en ese punto. —Mi negativa no nos lleva a ninguna parte. Necesito saber qué piensa la gente, no solo llevarles la contraria. —Muy bien, Demox, se dio Alex. —Aceptemos que ninguna de esas cosas era una coincidencia. —Pareces tener una teoría sobre lo que son. —Le dije antes, mi señor. —Respondió Demox. —Las brumas son del superviviente. Toman a ciertas personas y las matan, y a otros nos hacen enfermar, y dejan el número 16 como una prueba de que él está realmente detrás de ese hecho. Así, por tanto, la gente que más se enferma es la que más lo ha molestado. —Bueno, salvo los que murieron por enfermedad. —Deso observó Ellen. —Es cierto. —Dijo Demox, alzando la cabeza. —Así que, tal vez, haya una esperanza para mí. —No se suponía que fuera a ser un momento de consuelo, Demox. —Sigo sin aceptar todo esto. —Tal vez haya rarezas, pero tu interpretación se basa en la especulación. —¿Por qué iba a estar molesto contigo, superviviente? —Eres uno de los sacerdotes más fieles. —Yo elegí el puesto, mi señor, contestó Demox. —Él no me escogió. Yo solo empecé a predicar lo que había visto, y la gente me escuchó. —Eso debe de ser lo que hice para ofenderlo. —Si me hubiera querido para esto, me habría elegido como... —Bueno, cuando estaba vivo, no lo cree. —No creo que al superviviente le molestara mucho, o le importara todo esto cuando estaba vivo. —Penso Ellen. —Sólo quería provocar en la gente suficiente ira para que los escadas se revelaran. —Demox, ¿sabes qué superviviente no organizó esta reelección en vida? —Sólo hombres y mujeres como tú, los que se volvieron hacia sus enseñanzas una vez muerto, han podido construir una comunidad de fieles. —Cierto, dijo Demox, pero se apareció en algunos después de morir. —Yo no fui uno de ellos. —¿No se apareció a nadie? —desmintió Ellen. —Era Oresur, el candra que llevaba su cuerpo. —¿Y lo sabes, Demox? —Sí, pero ese candra actuó a petición del superviviente, y yo no estaba en la lista de los que visitó. Ellen posó una mano sobre el hombro de Demox y miró al hombre a los ojos. Había visto al general cansado y veterano, más allá de sus años, mirar decididamente a un salvaje colos metro y medio más alto que él. Demox no era un hombre débil, ni de cuerpo ni de fe. —Demox, lo digo de la forma más amable, pero tu autocompasión está interfiriendo. —Si esas brumas te afectaron, debemos usarlo como prueba de que sus efectos no tienen nada que ver con el descontento de Kelsier. No tenemos tiempo para que te cuestiones a ti mismo. Ambos sabemos que eres el doble de devoto que cualquier otro hombre en este ejército. Demox se ruborizó. —¡Piénsalo! —dijo Ellen, dando un empujocito a lo mántico extra a las emociones de Demox. Contigo tenemos la prueba obvia de que la fidelidad de una persona no tiene nada que ver con ser afectado o no por las plumas. Así que, en vez de autocompadecerte, necesitamos que sigas adelante y descubras el verdadero motivo por el que las plumas se comportan como lo hacen. Demox vaciló un momento, y el bogo por fin asintió. —Tal vez tengas razón, mi señor. Tal vez esté adelantándome a mis conclusiones. Ellen sonrió, entonces se detuvo y pensó en sus propias palabras, la prueba obvia de que la fidelidad de una persona no tiene nada que ver con ser afectado o no por las plumas. Eso no era del todo cierto. Demox era uno de los más fervientes creyentes del campamento, y los otros que habían estado enfermos tanto tiempo como él, Ellen abrió la boca para formular una pregunta, pero en ese preciso instante empezaron los gritos. Fin del capítulo 36 — ¡Gracias! Gracias.